Enlace Televisión abrió sus puertas al pequeño Cristian Agámez, un niño de 7 años que escribió una carta pidiendo conocer las instalaciones del canal de los barranqueños. Aceptando su solicitud, mostramos al menor las instalaciones y la manera en cómo opera Enlace Televisión en cada uno de sus espacios para llegar con nuestra señal a la comunidad. Muy contento, el pequeño Cristian vivió la experiencia de hacer el noticiero. Hola, soy Cristian Iván Agámez Díaz, en los titulares de las noticias. Y hasta de presentar en vivo uno de los programas. Vamos a una pausa. Y ya regresamos. Y ya regresamos. Con más. Con más. Barranca Bermeja. Más Barranca Bermeja. Positiva. Positiva. Ya nos vemos. Ya nos vemos. Muy contento, Cristian expresó su alegría por su visita. Muchas gracias por la visita de la C y por los regalos. Chao. Es genial enlace televisión. Me gusta mucho. Chao. Finalmente, Cristian recibió el regalo que Rufino dejó para él, agradeciendo su visita y se fue con una gran sonrisa. Gracias, Cristian Agámez, por tu cariño y curiosidad por conocer de la televisión nuestra ciudad. Siempre serás bienvenido.